En un enigma se ha convertido el paradero del dominicano, quien se encontraba internado en la clínica Laura Daniela de Valledupar, tras ser baleado el pasado martes 21 de mayo, aquí, en el McDonald's de esta ciudad. El extranjero salió de esta clínica cuando le iban a realizar unos exámenes médicos. Una ambulancia lo recogió y se lo llevó con rumbo desconocido. Hasta el momento, ni la clínica ni las autoridades se han pronunciado sobre este hecho. En un giro inesperado, Luis Mariano Rojas Santana, conocido como el dominicano, desapareció de la clínica Laura Daniela en Valledupar, donde recibió atención médica tras un violento atentado en su contra, del que fue víctima y en el cual recibió dos impactos de arma de fuego en el pecho. El incidente ocurrió hace cuatro días en el restaurante McDonald's de esta ciudad cuando un sicario intentó asesinarlo. El atentado ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde del pasado martes 21 de mayo, cuando el dominicano se encontraba compartiendo una comida con una mujer en el mencionado restaurante. En ese momento, un hombre descendió de una motocicleta y sin previo aviso, abrió fuego con un arma propinándole dos tiros en el tórax. Aunque la identidad del dominicano sigue siendo un enigma, se sabe que es de República Dominicana y que frecuentaba las calles de Valledupar en lujosas camionetas y con un estilo de vestir estrafalario. Versiones preliminares indican que la desaparición del extranjero se daría mientras era trasladado a una ambulancia para someterse a exámenes médicos en otra clínica. Se espera que la clínica donde se encontraba emita un comunicado en las próximas horas sobre su condición de salud. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.